¿Es considerado un don ser poeta? ¿Es sano escribir pasando noches en vela? ¿Es el calor de mi llama suficiente? ¿Es mi sufrimiento el nutriente de hombres sonrientes? ¿Son mis ruinas suficientemente elegantes como para ser visitadas anualmente? ¿Es mi actitud lo suficientemente quijotesca? ¿Es mi sancho el indicio de mi locura? ¿Es mi locura fortaleza de edilidad y libertad? ¿Es el tiempo y son las preguntas suficientes? Resplandecientes los pájaros que te enseñan los dientes destellantes. Secas las lágrimas de cocodrilo con mi manga. Me acuerdo del olvido y me santiguo como si fuera o hubiera un puto Dios. Me lucro y soy pobre. Me enaltezco por debajo del subsuelo. Yo en el exterior y en mi interior escucho yillidos de chiquillos de madrugada y son mis oídos en sangre convertidos. Siento mis latidos como si fueran tañidos. Me siento absurdamente protegido con esta armadura de papel reciclado donde están pintados en gris y negro mi dibujo. Esta tarde miré las nubes más negras que mi papel o tu corazón. Me miraron burlona. ¿Qué intentas ver? Me preguntaron tentándome a contestarles valientemente. Me acongojé y solo pude balbucear y tartamudear. Carraspeé y mi tono aclaré. Pero muy tarde las nubes se habían ido con el viento y la traslación de la tierra. No fueron pacientes. No pude contestarles con mi sabiduría incipiente y creciente. Y ahora solo queda la lluvia fina que no cubre nada y todo lo corroe. Una cortina que me permite ver tu silueta contra la luz y ya todos los cuerpos me parecen vacíos e insuficientes.